Siguientes, número 21 y 22. Se acerca el Día de las Madres y la pastelería tiene mucho trabajo. Es parecido al Día de San Valentín. Hacemos todo tipo de dulces para las mamás. Un poco de ganache de chocolate, ¿se ve bien? Eso se ve delicioso. Me encanta el Día de las Madres, pero lo que más me emociona es que mi madre vendrá desde Florida. Ralph, haremos un pastel que me hará muy feliz. Esos son mis favoritos. Haremos un pastel para mi mamá. Oh, qué adorable. ¿Cómo se siente? Sí, se siente mejor. Creo que la operación sirvió mucho. Es nuestra oportunidad. Antes, cuando mamá manejaba la pastelería, tenía una energía sobrenatural. Buddy no es el jefe. Es el jefe de los pasteles, pero no es el jefe. Ha sido difícil para ella no ser tan activa como antes. Queremos hacer algo especial para el Día de las Madres. Haremos una gran fiesta. Estaré yo, mis hermanas y toda la familia. Necesito boquillas para la manga pastelera. Es realmente importante para mí hacer un pastel que celebre la carrera de mi mamá. Pensé en hacer un gran pastel con crema de mantequilla y flores hechas con manga pastelera. Es un pastel que ya no se hace. Decidí que sería un bizcocho de vainilla con relleno de chocolate de avellana. Son los sabores favoritos de mamá. Así que tomamos el merengue de crema de mantequilla y añadimos pasta de avellana. Luego pusimos un poco de ganache de chocolate. Muy rico. Quiero que usemos la crema de mantequilla que quedó, pero necesito que la mezclen con colorante verde, lima, salvia. Entiendo. Organicé mis decoradores para preparar todo tipo de colores vibrantes que me hagan recordar el espíritu de mi madre. A pesar de que ella ya no tiene tanta movilidad como antes, su energía es deslumbrante y su personalidad puede iluminar una habitación. Buddy, ¿cubrirás el pastel con flores? Con la manga. Vamos a hacer peonías, también unos narcisos y otras flores que ya se me ocurrirán. Un narciso. Los decoradores y yo nos divertíamos haciendo todo tipo de flores. Narcisos, pensamientos, violetas, margaritas, brotes pequeños de todos los colores posibles. La belleza del proceso creativo es que puedes descubrir algo nuevo en cualquier momento. Y es por eso que me encanta lo que hago. ¿Listo? Ya están todas. No hay cómo equivocarse. Mientras mamá se mudó de ciudad, renovamos la pastelería de Hoboken. Y a ella no le gustan mucho los cambios. Me encanta cómo quedó la pastelería de Hoboken. Pero sin el sello de aprobación de mi mamá, sentía que no estaba listo. La verdad es que yo y mis hermanas estábamos muy nerviosos. ¿Quieres un canoli? Mira esos canolis, te están llamando. Quiero comer una cola de langosta. Una cola de langosta. ¿Podrías dar a la mamá una cola de langosta? Cuando la gente entra, debes esperar. Ahí está mi hijo, Buddy. Sí, es Buddy. Ven a saludarme. Ya estoy terminando. Cuando mi mamá y yo nos encontramos, tenemos una relación diferente. Nuestra relación es muy especial. El hijo de mamá. Sí. ¿Sabes por qué lo es? ¿Por qué es igual a su padre? Cuando mi papá murió, todas mis hermanas estaban casadas. Así que quedé yo y mamá en casa. Tenía 17 años. Pasamos muchas cosas juntos. Bueno, ¿qué opinas? Era el momento de la verdad. Quería que ella lo aprobara. ¿No se ve hermosa? ¿Te gusta? Me encantó cómo quedó la pastelería en Hoboken. Quería que mi mamá la aprobara. ¿No se ve hermosa? Me gusta. ¡Lo logramos! ¡Muy bien! Me encantó cómo quedó el lugar. ¿No te parece que además se ve más grande? Sí, es cierto. Al fondo de la tienda, la gente puede ver cómo preparamos pasteles. Me gusta la iluminación y cómo está organizado. Así es, quedó muy bien. Mira las vitrinas, son hermosas. Sí, me sorprende que lo hayas hecho tan bien sin mí. ¿Quién escogió todo esto? Entre todos, pero no dejamos que Mary opinara gracias a Dios. ¡Qué desagradable eres! ¡Te encanta pelear contigo! Sabemos que no sacó el mismo gusto tuyo, mamá. Nada rosa. Para mí, fue un gran alivio ver que mamá es la misma cuando entra a la pastelería. Ese es su segundo hogar. De verdad, me gustó mucho. Ahora que teníamos la bendición de mamá por la remodelación, todos podíamos respirar tranquilos. Era hora de enfocarse en la fiesta del Día de las Madres. Bien, adiós. Gusto de verlos. Terminemos los otros dos pisos y cubramos los con glaseado. Se ve asombroso. Se acercaba el Día de las Madres y mi mamá nos visitó desde Florida. Nunca encontrarás un color parecido al aire libre. Ábrela y vacíala en un contenedor. Y agrega color marrón. Quiero hacer algo especial para ella. Aquí pondremos flores, flores y más flores. Ya habíamos hecho muchas flores para este pastel. Pero antes de colocarlas encima, hice otras mucho más delicadas directamente sobre el pastel. Con la manga pastelera. Como por ejemplo, hortensias. Ya teníamos margaritas, girasoles, crisantemos, narcisos y muchas más. Me encantan esos pasteles. A mí también. Dame todos los tonos de verde. Papá me enseñó a usar la manga pastelera. El primer pastel que hice fue para mi mamá. Y fue un pastel de cumpleaños. El hecho de que esté haciendo este pastel para ella ahora es muy especial. Me di cuenta de que mis flores favoritas son las hortensias. De todas las flores en el pastel, esas son las que resaltaban. Todo combinaba muy bien. Y las variaciones de los colores eran increíbles. Ralph, ¿qué te parece? Quedó muy bonito, Buddy. Para mí este es el pastel más hermoso que hemos hecho. ¿No crees? Sí. Viendo el resultado, el pastel quedó espectacular. Mejor de lo que esperaba. Requirió mucho trabajo. Los colores resaltan. Las flores se ven fantásticas. Sí, creo que a mi mamá le va a gustar. Le va a encantar. No va a querer comérselo. Deberíamos hacer más pasteles como este. Quedé fascinado con el pastel. En especial con la cascada de flores desde arriba hacia abajo. Y con los colores llamativos. No podía esperar a mostrarle este hermoso pastel a la mejor mamá que nadie pudiera tener. Era el día de las madres. Estaban mis hermanas, mi madre, todos mis sobrinos, toda la familia en casa. Solo quedaba mostrarle el pastel a mamá. Es el pastel ideal para mamá. Buddy, es hermoso. ¿Te gustan los colores? Me encantan los colores. Me recuerda a la primavera. Me gustó mucho el pastel. Y huele muy bien. Sí, sí, este carro lo es bueno. Sí, me gusta como huele. Y si no tuviera una buena presentación, al menos estaría muy delicioso. A mi mamá le encantó. Y a todos en la mesa. Eso es lo que quería lograr. Todas las flores las hicimos con manga pastelera. Oh, wow. A mano. Debió ser difícil. Eso lo llevas en los genes, hermano. Son reales. Sí, muy reales. Cierto. Mi flor favorita es esta. Después de tantos años y tantos pasteles, el hecho de que aún pueda sorprender a mi familia, que lo han visto todo, es muy difícil de lograr. Fue fantástico. Hice este pastel para mamá, con todo mi corazón. También para mi esposa, para mis hermanas, todas las madres. Disfrútenlo. Quedé muy feliz con el resultado. Celebré con todas las mujeres que quiero. Me costó tanto. Feliz Día de las Madres a todas. Las quiero. Feliz Día de las Madres. 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 Gracias.